Hoy estamos comenzando a colocarlos acá en la zona de la delegación Ocid-Villacabello. Principalmente son 100 contenedores de chapa especiales, o se usan estos en esta zona básicamente para evitar... Muchas veces se prenden fuego los contenedores, digamos, y con esto evitamos que el vandalismo tenga éxito y perdamos el contenedor en el caso que sea de plástico. Entonces, estos contenedores son mucha mayor durabilidad que los plásticos, y también tienen un mayor costo, que eso es bueno recalcar. En la situación en la que estamos, que no es buena económicamente, el intendente hizo el esfuerzo y compró esta cantidad, que era la que necesitábamos para esta zona. Bueno, a partir de hoy se van a comenzar a colocar en los distintos lugares. ¿Hace tiempo atrás se entregaron una cierta cantidad de contenedores también de metal? ¿Se mantuvieron? El año pasado sí, se colocaron 60 en esta zona. Sí, se mantienen, la verdad es que los vecinos han colaborado, se les pidió mucha colaboración en ese momento y encontramos respuestas. Siempre hay que decir también que son los menos los que provocan daños, pero el daño que provocan es muy grande. La inversión que se realizó ahora es de 3.040.000 pesos, y gracias a que se hizo una licitación pública en el mes de junio, hemos podido comprar a un precio razonable. Hoy ni siquiera cotizan las empresas este tipo de mobiliario urbano, porque la variación del tipo de cambio y el acero, digamos, hace que los precios hayan disparado enormemente. ¿A qué zonas va a alcanzar esta cantidad? Porque se supone que para acá en la zona este, pero ¿qué barrios puntuales? ¿Y si es que ya cubren toda la zona esta o necesitan más? Sí, queremos cubrir la zona más densa de Villacabelio, que es donde estamos ubicados ahora, la zona donde están los edificios, principalmente la costanera oeste, que hay algunos puntos que son bastante complicados, Chacra 147, Chacabuco y Costanera Oeste, es decir, donde hay mayor densidad poblacional. Con esta cantidad nosotros cubrimos lo fundamental, los puntos más críticos. Y después, como decía el colega, hace poco en el centro entregaron una cantidad, ahora acá, después, ¿cuáles son las expectativas para otros lugares? Sí, tenemos que hacer otra inversión para Villasarita y también todavía falta reponer en el centro contenedores, que esos son plásticos y el valor es un tercio menor que el de esto de Chapa, digamos. Yo estoy dialogando con el intendente para tratar de hacer una nueva compra para poder cubrir Villasarita y volver a reponer el centro los que faltan todavía. El éxito del sistema depende en un 50% de las denuncias y reclamos que tengamos en los momentos que hay fallas, porque a partir de ahora nosotros tenemos un control en tiempo real del recorrido de cada uno de los camiones y al cruzar esa información con la demanda de los vecinos en lugares donde no hayan pasado, podemos ir ajustando inmediatamente y también pidiéndole a nuestro personal que realice bien la tarea. ¿También la costumbre por ahí desde la gente que se acostumbra a determinados horarios, que colaboren en ese sentido? Sí, por supuesto que el hecho de que los vecinos colaboren es fundamental para que el sistema funcione, sin eso, digamos, nos va a faltar una pata. Y en estos contenedores, como los del centro, también está indicado un horario tentativo en el cual disponer el residuo, a pesar de que van a tener muchas veces muchos contenedores disponibles, no por esa razón van a sacar la basura durante todo el día.